1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 Ata la garota, un buen amigo. De ahí no está. ¿Eh? Ya, 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 ya. Aún no. De ahí no está, le. Ata la garota. Ata la garota, un buen amigo. Ata la garota, un buen amigo. Ata la garota, un buen amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.